Ay mi vida, ¿por qué te crees tanto, cariño? No quiero que me hagas, una rebajita, porque estás muy caro, una rebajita Porque exiges mucho, una rebajita, porque exiges mucho, una rebajita Te encontrarás, otra como yo, te encontrarás, otra como yo Que te lave la ropita, que te cocine el arroz, que te tienda la camita Y te practique el amor, que te lave la ropita Que te cocine el arroz, que te tienda tu camita Y te practique el amor, ay yo quiero que me hagas, una rebajita Yo quiero que me hagas, una rebajita, porque estás muy caro, una rebajita Porque exiges mucho, una rebajita, porque estás muy caro, una rebajita Porque estás muy caro, una rebajita ¡Huepa! ¡Huepa! Yo quiero que me hagas, una rebajita, porque estás muy caro, una rebajita Porque exiges mucho, una rebajita Porque exiges mucho, una rebajita Te encontrarás, otra como yo, te encontrarás, otra como yo Que te lave la ropita, que te cocine el arroz, que te tienda tu camita Y te practique el amor, y te practique el amor, y te practique el amor Yo quiero que me hagas, una rebajita Yo quiero que me hagas, una rebajita Porque estás muy caro, porque estás muy caro, una rebajita Yo quiero que me hagas, una rebajita Porque estás muy caro Porque estás muy caro Porque estás muy caro